Porque estamos en tiempos de aumento, de aceleración del contagio de la pandemia y también de crecimiento en los muertos, no solo en los enfermos, sino también en los hermanos que se está llevando esta pandemia que nos ha sorprendido y nos tiene adoloridos. Pero precisamente vengo para saludarlos y para vincularme a cada uno de ustedes. A las instituciones, a las familias, a las instituciones hospitalarias, a los pacientes, a sus familias, a sus médicos, personal de enfermería, personal sanitario que los atiende. También apoyando las campañas de las autoridades sanitarias de Barranca, Bermeja y de todos los municipios, corregimientos, inspecciones de policía y veredas de nuestro territorio diocesano en el Magdalena Medio. Vengo con el poder de Dios y en nombre de Jesucristo, con el poder que Jesucristo y la Iglesia me han conferido para suplicar a Dios, para bendecir y para conjurar los males. La agresividad de este virus que nos está afectando hondamente, principalmente en la vida, en la integridad de la vida y también del bienestar, también en la economía, en la relación familiar, en la integración social. María Santísima los cubra con su santo manto maternal y virginal y San José los cuide como supo cuidar al niño Jesús y a la Virgen María. San Miguel Arcángel los proteja de todo mal y de todo peligro.